Música Una mirada a tu cuerpo, siento calor recorriendo cada parte de mi piel Veo tu espalda desnuda, provocándome, milagro hecho mujer Provocándome, milagro hecho mujer Todas las noches te soñé junto a mí, siempre piel a piel Hoy estás aquí y no puedo creer que estemos Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor Música Una mirada a tu cuerpo, siento calor recorriendo Cada parte de mi piel, veo tu espalda desnuda, provocándome, milagro hecho mujer Provocándome, milagro hecho mujer Todas las noches te soñé junto a mí, siempre piel a piel Hoy estás aquí y no puedo creer que estemos Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor Música 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 Música